Aquí estoy para tratarte, aquí estoy para decirte que tú eres Dios, eres todo poderoso, eres todo, Señor, tú eres todo para mí. Jamás sabré con ti Jesús lo que pagaste en la cruz, jamás sabré con ti Jesús lo que pagaste en la cruz. Jamás sabré con ti Jesús lo que pagaste en la cruz. Aquí estoy para tratarte, aquí estoy para decirte que tú eres Dios, eres todo poderoso, eres todo poderoso, Señor, tú eres todo para mí. Aquí estoy para tratarte, aquí estoy para tratarte, aquí estoy para tratarte, aquí estoy para decirte que tú eres Dios, eres todo poderoso. Eres todo poderoso, eres todo poderoso, eres todo poderoso, eres todo poderoso, eres todo poderoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!